La municipalidad gestionó ante el Comité Prosiegos y Sordos de Guatemala un aula escolar especial para niños y jóvenes con problemas visuales y auditivos en el municipio. Sí, este es un proyecto que se gestionó ante el Comité Prosiegos y Sordomudos, ya que se hizo una evaluación que existen varios niños con este tipo de problemas. En las escuelas por esta discapacidad no son atendidos, entonces consideramos que viendo esta necesidad era necesario contar con un aula especial para niños ciegos y niños sordomudos. El objetivo es integrar escolar y socialmente a los pinutecos con dichos problemas. El Benemérito Comité Prosiegos y Sordos de Guatemala es una institución privada no lucrativa, social y educativa. Tiene como visión ser una institución que cuente con recursos de excelente calidad para la atención de problemas visuales y auditivos y permite a la población afectada mejorar su nivel de vida, procurando su autosuficiencia. Al momento no tenemos todavía en cuál de las escuelas del casco urbano va a funcionar. Lo que estamos haciendo nosotros ya es como recopilando los datos de los niños. Ya con los niños con el problema de la vista, ellos se les va a enseñar a través del braille, se les va a proporcionar un punzón y un bastón, que esto viene directamente del comité. Para los niños sordomudos pues se les va a enseñar en el dialecto de señas, ¿verdad? La idea es poderlos integrar al nivel escolar conforme las edades que ellos tienen, como que es un aula normal, no hace la diferencia por estas discapacidades a los niños. Va a ser la primaria directamente, pero no tenemos una edad porque la edad del niño escolar es de 6 a 17 años. Las inscripciones serán durante noviembre y diciembre de este año en la Oficina Municipal de la Mujer y SOCEA para dar inicio en el mes de enero. Tienen que acercarse a la Oficina de la Mujer o SOCEA más conocida. Nosotros les vamos a llenar un estudio socioeconómico para ya tenerlos en la base de datos. Esta aula pues iniciaría en el mes de enero, juntamente con el ciclo escolar. Para Notivisión 42, con imágenes de Luis Alfaro, reporta Cecilia Zamora.